Y sean bienvenidos a Afición del Santos Laguna Antes de comenzar, enviaré unos saludos a las personas que comentaron en los videos anteriores Así que un saludo a Roberto Gutiérrez, Santiago Solís, Alan Muñoz, Luis Herrera Un saludo a Esteban, Daniel Serrano, Paco Villegas, Eric Dávila, Miguel López, Andrés FL Y un saludo a Jesús Manuel Chávez Delgado Saludos a todos y gracias por sus comentarios Luego de defender las playeras de distintos clubes Eric Castillo, a mediados de 2018, divisó la oportunidad única de cumplir el sueño Que muchos jugadores se ponen en el camino a la hora de comenzar a dar sus primeros pasos en el mundo profesional Dejando en el camino sus amistades y su hogar El atacante, en dicho mercado de pases, fue oficializado como refuerzo del club Tijuana Sin mucho protagonismo, el atacante no tardó en salir a otra institución de la Liga MX En busca de más minutos Y un año después de arribar a Xolos pasó a Santos Laguna A la espera de la resolución de su futuro en el presente mercado de pases Su préstamo en Santos Laguna termina y debe regresar a Tijuana Todo indica que Eric Castillo saltaría a otro club del país Para continuar allí con su carrera como futbolista profesional Mediante su cuenta de Twitter, el periodista Roberto Bonafont Haciendo referencia al destino que tendrá el jugador de Ecuador Marcó en primera instancia Santos Laguna no seguirá contando con el ecuatoriano Eric Castillo Debido al valor que pide Xolos de Tijuana FC Juárez es el nuevo equipo de Eric Castillo Se oficializará en las próximas horas